La Unidad de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Sucre, fortaleció las estrategias pedagógicas en zonas rurales de los municipios intervenidos y en medios de comunicación. Estas acciones están enfocadas a informar ampliamente a los actuales propietarios, poseedores u ocupantes de los predios solicitados en restitución sobre las herramientas que les brinda la Ley 1448-2011 a fin de garantizarles el debido proceso. A raíz de nuestra intervención en el Departamento de Sucre, detectando la situación de los segundos ocupantes, hemos reforzado nuestra acción, llevando capacitaciones a la zona y dialogando con las comunidades que encontramos en los territorios. Eso nos lo faculta realizar la aplicación de nuestros procedimientos con un enfoque de acción sin daño. Bueno, ¿en qué consiste exactamente esa información? ¿O quiénes son esos ocupantes secundarios? Son ocupantes secundarios aquellos campesinos que se encuentran en la zona de área rural o donde quiera que la unidad hace su intervención y que se encuentran allí porque tienen algún tipo de relación, bien sea formal o informal, con los predios. Se ubicaron allí porque realizaron algún contrato verbal o formal con alguno de los dueños de los predios y hoy en día viven allí o hacen uso de esos predios. La campaña informativa se reforzó en los municipios de Ovejas y Morroa, donde la unidad se encuentra desarrollando los trámites administrativos concernientes a la intervención total de ambas localidades. Gracias. 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 Gracias.